Perdón, te voy a casar un pequeño camino, pero sí. Vale, ya. Los juegos artificiales, que eso me encanta de verdad, ¿no? Los juegos artificiales. A mí me encantan mucho los juegos artificiales, que todo. ¿Qué no cuentas, mil decíos? No, nada. Ok, ¿qué me dicen? Me encanta que todo el mundo esté disfrutando lo grande. No todos los días se celebra el nacimiento de la mejor entrenadora de la loda. Esta vez he perdido, pero mis Pokémon y yo no nos rendimos tan fácilmente. Voy a seguir entrenando a tope para entender aún mejor a mis Pokémon y saber aprovechar toda su potencia. Y luego te lo sugeré para conseguir el título de campeón. ¿Maribit? Quiero decir, campeona, vamos a presentarles a todos tus compañeros Pokémon. Tus más fieles compañeros que han estado siempre contigo a las duras y a las maduras durante tu perípulo por las islas. Qué chido. Hasta los foques, ¿eh? De ahí. Hay más estrellana, Lola, que brilla más que nosotros. Mi mami. Bueno, pues vamos a ver. Y ahí. Sí sabía que iba a acabar. ¿Qué sucede ahora? Ah, ya son los créditos. Bueno, chicos. Voy a cortar aquí. En un ratito los veo para poder despedirme ya de ustedes. Pero, en fin. Eso es un momento. En un rato volveré para comentarles algo de lo que quiero hacer. Porque el Mega Maratón ya ha acabado, ¿ok? Así que en un ratito los veo. O sea, hasta ahora. Genial.